Quiero tanto como la doctora Nancy Álvarez, es sexóloga, terapeuta, escritora, una persona encantadora, tremenda cantante, aunque no le gusta compartir ese asunto, y amiga, bienvenida. Te voy a invitar a una de las cosas que yo hago, donde canto y educo a la gente. Ah, me parece fantástico. Sí, hace mucho que no lo hago, pero lo he hecho en Puerto Rico y en Santo Domingo. Uno se llama solo para hombres, punto suspensivo, y también para mujeres. En ese te ríes, que es lo de morirse, porque hablando de sexo, del hombre, y de cómo las mujeres se quejan de las cosas del hombre y demás, y ahí educo. Pero hay baile y canto y de todo. Y otro que hice, con mucho éxito en Puerto Rico, que se llamaba solo para el amor, infidelidad. Pero voy a volver a eso, lo que pasa es que tengo demasiado, demasiado cartón y me están haciendo bingo. Nos tienes que dejar filmar, aunque sea una parte de uno de esos, porque eso es maravilloso. Es muy encantador. Yo tengo el DVD. ¿Tienes el DVD? Sí, te lo voy a regalar, porque te haría. Te debo varios regalos, que te he estado ofreciendo y no te los he dado. Sí, a lo largo vamos a empezar a poner las grabaciones de otros programas en que me prometió cosas que nunca llegaron. Nancy, dijiste algo interesante de lo que se quejan las mujeres, de los hombres. ¿De qué se quejan más ustedes de nosotros? De que no le dicen te quiero, de que no se dan cuenta de si uno se hizo algo diferente en el pelo o algo, porque uno se lo hace y dice, para que ustedes lo miren, ustedes viven en otro mundo. Ustedes no viven en eso. Las mujeres somos adictas al romance. Y nos encanta que no nos envían flores con frecuencia. Ese tipo de cosas son las que se quejan las mujeres. Que no son cariñosos. ¿Los hombres de qué nos quejamos de las mujeres cuando? Que no le dan mucho sexo. Los hombres siempre tienen esa queja. Que a las mujeres no les gusta hacer el amor. Dice mi marido, el doctor Escupin, que él siempre pensó que a las mujeres no les interesaba hacer el amor. Digo yo, no. Nosotros tenemos ciertas cosas que necesitamos para que nos interese con frecuencia. Lo que pasa es que no conocemos bien los caminos. Aunque envejezcamos y no aprendemos cuál es el mejor sendero en términos de llegar a la emoción que necesita la dama. Es que es complicado. Es complicado, Pedro. Papá Dios tiene los juegos muy pesados. Porque mira, la mujer llega al sexo a través del afecto y de la intimidad. Y el hombre llega al afecto y a la intimidad a través del sexo. Entonces nos puso en caminos opuestos para llegar al mismo sitio. Por tanto, el hombre tiene que parar. ¿Con qué? Mucho afecto, mucho cariño, escucharla, crear un ambiente. Yo digo que con la persona que usted quiere hacer el amor, usted no debe pelear nunca. Tú dices una cosa muy interesante y ahora que lo mencionas, lo de escuchar. Los hombres tenemos a veces la tendencia a tratar de resolver, ¿verdad? Y cometemos un error haciendo eso. No están esperando eso en ese momento, tal vez. Los hombres siempre quieren resolver. Tú le estás contando algo y dices, ah, pero mira. No, yo lo que quiero es que tú me escuches, no me resuelvas. Porque las mujeres pensamos hablando. O sea, mientras ustedes piensan, toman una decisión. Cuando un hombre habla, está pidiendo ayuda o está pidiendo algo concreto. La mujer habla pensando en alto para ver qué tú opinas, pero no para que le resuelvas. Entonces, cuando ustedes vienen a resolver, no, es que yo no quiero que tú me resuelvas. Yo lo que quiero que tú me digas, ¿qué tú crees que debo hacer? Entonces, somos muy diferentes. Pero las diferencias nos hacen crecer. Eso es lo bueno. Y en la diferencia está el gusto. Exacto. Si fuéramos igual, sería sumamente aburrido el mundo. Nancy, no hay una receta específica, pero tú has dicho en muchas ocasiones, y lo planteas en los programas de televisión que has presentado, en el libro que has escrito, la forma de manejar algunos detalles. Por ejemplo, si uno está comenzando una relación, ¿qué es lo ideal o lo más cercano al ideal en términos de apostar a una relación que va a perdurar? Mira, lo primero es elegir bien, y eso es sumamente difícil. Es decir, porque elegimos de acuerdo a lo que en el fondo inconscientemente necesitamos resolver, y elegimos. Porque no es casualidad que una mujer que haya crecido en un hogar de personas alcoholizadas o cuyo padre sea alcohólico, se case una y otra vez y elija una y otra vez hombres alcohólicos. No es pura casualidad. Entonces, realmente nosotros elegimos una y otra vez la pareja que nos va a ayudar a superar los temas no resueltos que traemos de la niñez. Por tanto, si queremos elegir bien, tenemos que trabajar esos temas antes de elegir pareja. Eso no quiere decir que tú no te enamores, te vas a enamorar del equivocado miles de veces. Hasta que no resuelvas esos conflictos, vas a enamorarte del equivocado una y otra vez. Cuando resuelves esos conflictos, ya puedes elegir mejor. Cuando una pareja lleva 10, 20, 30 años de relación y siente que se han marchitado cosas que añora, ¿verdad? Ay, ¿por qué no ocurre lo que pasaba en la primera etapa? Primero, la realidad científica es que eso no es posible, digamos, ¿no? Volver a aquellas primeras semanas, aquellos primeros meses. Si viviéramos así, nos dieron infarto, ¿verdad? Porque eso de las maripositas y de la cosa y la angustia, las cosas vuelven a la normalidad, pero no es verdad que el sexo tiene que notarse aburrido, que tiene que volverse monótono y que tiene que desaparecer. ¿Qué se hace? Lo que pasa es que la sexualidad tiene mucho que ver con la relación. El sexo es entre dos. La sexualidad tiene que ver con qué calidad de relación hay. Si no hay calidad de relación, no hay sexo. No hay sexo bueno y si lo había, se va muriendo. Entonces, es comunicación no verbal y el cuerpo no miente. Si hay dolor, si hay cosas que no se han resuerto, si hay la sensación de que no me tratan bien, de que no me valoran, eso se va, sobre todo en la mujer, a que no va a tener deseo sexual. Los hombres no. Los hombres tienen a tener deseo sexual más fácil que las mujeres. Las mujeres cualquier cosita le tumban el deseo sexual. Un hombre que te habló mal, que te maltrató, que tú piensas que no te respetas, que no fue solidario contigo, es suficiente para que tú no tengas ganas de hacer el amor con él. Y a veces tú ni te das cuenta qué te pasa. Y me decía mi terapeuta, el doctor Segundo Inver, que yo decía, no sé qué me pasa, dice que estás molesta con él. Entonces yo decía, ajá, y cuando analizaba, ahí sí. Entonces, es que no aprendemos cómo asintonizar lo que nos pasa. Cuando yo me estoy sintiendo incómoda o molesta, yo cojo dos o tres minutos a analizar qué me pasa. Porque eso no pasa porque pasó. Y entonces, a resolver eso que me pasa. Pero usted tiene, primero, una enorme capacidad intelectual. Segundo, un gran entrenamiento. Usted sabe buscar por dónde. ¿Qué hacemos los que no tenemos esas condiciones para cuando uno dice, estoy mirando alrededor y no me estoy fijando en lo que tengo dentro? ¿Qué se hace para encontrar lo que está mal y tratar de corregirlo? ¿Por dónde se busca? Es que es un problema de la sociedad. Yo pienso que la educación formara fracasado. Fracasado estrondosamente. A nosotros nos enseñan, y yo siempre pongo ese ejemplo porque es fabuloso. A nosotros, yo a mí me enseñaron tantas cosas raras. Geometría, por ejemplo. Todos esos teoremas, todas esas cosas que uno tenía que aprenderse. Yo nomás me acuerdo de uno. Que la distancia más corta entre dos puntos es la recta que los une. Y todos los otros que me aprendí, se me olvidaron. Entonces, ¿para qué diablo me enseñaron todo eso? ¿Entiendes? Nadie me enseñó a ser mamá. Nadie me enseñó a ser hija, a ser hermana, a ser esposa. Yo solita, yendo a terapia, leyendo y estudiando, encontré el camino. Y por eso yo trato de contárselo a todo el mundo. Porque fue muy duro para mí encontrar ese camino. Entonces, lo encontramos a puro fracaso. Y si fuera un fracaso mío, pero cada vez que un matrimonio fracasa, hay niños implicados, hay gente que se afecta para toda la vida. Entonces, yo pienso que lo más importante no se le está enseñando a la gente. Y esa ha sido mi lucha desde que tú me conoces y nos conocemos hace mucho. O sea, mi lucha es educar, que la gente sepa cómo elegir pareja, cómo tener una sexualidad plena. Porque yo creo que esas son las cosas más importantes de la vida. Y nadie nos las enseña, Pedro. La escuela no nos las enseña. Y lo que pretendemos hacerlo en los medios públicos, pagamos caro. Muy caro. ¿Por qué? Porque no nos dejan. Yo me recuerdo cuando yo empecé a ser quien tiene la razón. Que yo tenía que quitarme el AISB y ponerlo ahí. O sea, como nosotros le decimos, el chícharo. Sí. Porque cuando yo empezaba a educar, me boceaban por ahí, en medio show, yo trabajando con la gente. Tú no viniste aquí a educar. Deja ya tanta psicología. Tú conoces quién fue. Entonces, por eso te ríes. Entonces yo, para decirle públicamente, me importa un, y comienza con C, así, así. Y se lo ponía ahí que ya lo viera. Y seguía. Y como yo toda mi vida hice televisión sin el chícharo, cuando me decía corten, yo cortaba. O sea, cualquier seña que me hacían, pues yo estaba acostumbrada a eso. Claro. Entonces cuando yo salía de ahí, era el pleito. ¿Por qué? Bueno, chequéate mi contrato. Yo tengo poder de veto. Entonces yo creo que tengo que educar, voy a educar. Si creo que algo va a hacer daño a la audiencia o a los niños, puedo vetarlo. Yo peleé mucho ese poder de veto porque no quería que me convirtiera en otra Laura de América. Y por cierto, usted nunca tiene miedo a pelos en la lengua, ¿eh? Así que por ese lado, no es conveniente ir a chocar de frente con alguien que no le tiene miedo a nadie. Yo no le tengo miedo a nada ni a nadie. Yo creo que la gente tiene que decir lo que siente. Siempre. Al menos que usted va a herir mucho a un ser humano y piense, pues, ser un poco diplomático. Pero yo siempre creo que la transparencia y la sinceridad es lo mejor para ir bien por la vida y de noche acostarse tranquilo. Hay gente que no soporta eso. La transparencia y la sinceridad. Y sufre mucho cuando la gente es transparente y es sincera. Pero yo prefiero que hasta a mí me digan lo que piensan de mí en la cara. Y yo eso lo respeto. Me cae muy bien usted, doctora. Y usted a mí. Para que nos despidamos dos o tres de algunas cosas que hemos hablado muchas veces, pero que seguramente quienes se están mirando no todos están al tanto. Una persona que, un varón, quiere tener relaciones sexuales es impotente. ¿No puede tener relaciones sexuales? Claro que sí. Si el sexo es mucho más que penetración. Usted tiene diez dedos y una boca, úselos. Y además ya no hay excusa porque hasta las células madres sirven para eso. Nosotros hicimos una investigación, el doctor Escupin y yo, y la presentamos en el Congreso Latinoamericano de Sexualidad en Medellín, en Colombia. Y te digo que fue un 100%. Y casos bien serios, porque eran casos de gente que habían tenido cáncer en la próstata. Habían sido, le habían cortado la próstata, todos esos nervios se afectan, le habían dado radiación. Y como quiera, funcionaban otra vez. Entonces ya no hay excusa. Están las pastillitas, está la célula madre, que es algo natural, que no hace daño. Hay miles de cosas para que un hombre no sea ya jamás impotente. Porque eso sí es grande para un hombre. Acuérdate lo que yo digo. El hombre es un penerecto caminando por la vida. Tenemos que cerrar con eso, maravilloso. Un gusto tenerla aquí, doctora. El gusto es mío siempre. Muchas gracias. Vamos a una pausa y regresamos ingresando al territorio que siempre nos hace sonreír, pero por otras razones, el de los animalitos.